Música Para salvar el rock and roll No defundo artista ni canción Comparto man, 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 man Me corto del reggaetón No he escuchado ninguna canción Nueva en años no tengo intención Sé que no, man, 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 man Me gustaron por intuición ¿Quién más da que no haya oído ni quiera escuchar? Y sería igual que con mi rollo hacían mis papás Si poseedor de la verdad He destapado su plan fatal Me llegó, man, 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 man Revelador a mi WhatsApp No creas nunca la televisión En YouTube hay mucha información Y al igualmente mentiroso más Acorde a mi superstición ¿Quién más da si en YouTube cambió de canal? Y sería igual que con mi rollo hacían mis papás Son los guerreros, oh, los caballeros, son los guerreros que dicen Son los guerreros, oh, los caballeros, son los guerreros que dicen Lo que me llega tan solo es verdad Si mis ideas vienen a confirmar, es mi opinión Y me, 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 me respetar Si lo que dicen no encaja a mi plan Por muchas pruebas que me quieras dar Solo digo mi, 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 mi mierda Me da igual si me encuentro amigo sin parar Eso es mejor que enfrentarme a la realidad Son los guerreros, oh, los caballeros, son los guerreros que dicen Son los guerreros, los caballeros, son los guerreros que dicen Internet está dominado por megaempresas a las que cedemos nuestros datos Conocen nuestros más negros secretos cuando creemos estar solos Ellos saben lo que hacemos, saben que el odio nos engancha Más que el amor y así es como nos captan Creemos que hemos elegido lo que vemos y escuchamos Pero ellos nos pastorean y nos llevan a sus planos Es la ilusión de elección, es la ilusión de control Es la ilusión de elección, es la ilusión de control Es la ilusión de elección, es la ilusión de control Es la ilusión de elección, es la ilusión de control